Sí, yo comparto con lo que se manifiesta. La preocupación del BCP es que a la fecha no se le ha pagado el CIPREL, que es más de 10 millones. No lo ha hecho el mismo gobierno del señor Blasemir Mesa, tampoco del señor Espinosa Cerrón. Y es ahora donde estamos teniendo estas reuniones. Y se han encontrado muchas deficiencias. Entonces, el primero de ellos es que cuando la obra fue entregada en el año 2015, en el país 2016, tuvo observaciones técnicas de parte de Ossi en su momento, que fueron remitidas al BCP. Y dentro de nuestro acervo documentario no hemos localizado exactamente ese levantamiento de observaciones. Claro, porque había asfaltados, pistas que se chocaban contra una casa, o simplemente cuando llovía, esas pistas daban hacia las casas. Era realmente cuestionable esas obras en su momento. Sí, se han encontrado deficiencias. Hay calles en donde las pendientes... Se cierran, las pendientes están mal. Muy profundas estas pendientes. E incluso hemos ubicado un poste en el medio de la pista, lo cual es totalmente antitécnico. Sí, pero recepcionaron la obra. Nosotros hemos encontrado documentaciones donde la obra ha sido recepcionada, ha sido liquidada incluso. ¿Quién lo liquidó? ¿La gestión de Vladimir Mesa o la de Serrón? No, esta ha sido en el... Según la documentación que hemos encontrado, es en la gestión del señor Alberto Espinosa Serrón. Por eso, o sea... Son sus funcionarios quienes han... O sea, la obra lo dejó más o menos un gran avance en la gestión del señor Mesa Villarreal. Quien la terminó entonces fue el señor Serrón. Sí, efectivamente. Y él es el que liquidó. Sí, son los documentos que hablan, que efectivamente ha sido el gobierno del señor Espinosa Serrón, liquidada mediante resolución, como debe de ser, pero con esas deficiencias que le comento... ¿Qué cantidad de observaciones encontraron ahí, de acuerdo a la documentación que tienes? Hay tres observaciones netamente técnicas, que son en obra, que no han sido levantadas en su momento. Es decir, nosotros hemos tenido una documentación en donde no hemos localizado exactamente el levantamiento de dichas observaciones, que incluso no han sido remitidas a la OSCI, que en su momento ellos están alerta de estas operaciones técnicas. Entonces, es por esa razón que seguramente no se le pagó el CIPRED. ¿Qué significa el CIPRED? El CIPRED es un monto que corresponde justamente al valor de la obra que la entidad debe pagar con el cano minero año tras año. Me imagino que esta obra es de 10 millones, cada año probablemente 5 millones, el siguiente 5 millones. ¿Pero eso lo tiene que hacer quién, la municipalidad? La entidad, claro, la municipalidad. ¿Pero eso no tiene que ser el BCP? El BCP ha contratado los servicios de un contratista que ha ejecutado la obra. Y tenemos entendido que el BCP ya cumplió con pagarle al contratista el monto que corresponde a la ejecución. Pero el convenio con la municipalidad, que es obras por impuesto, la entidad todavía no cumple con pagar ese monto. Y ese monto sale del cano minero, que en convenio con el BCP, que es la entidad ejecutora, esta se paga en cuotas, vamos a llamarlo de esa manera, que ya en convenio menciona, no sé cuántos años será esta, y esos 10 millones que corresponden es la entidad quien tiene que ser efectiva. Es decir, que estas obras que se hicieron en los famosos barrios emprendedores, recuerdo que era Piedras Azul, y creo una de ellas, la Amazonada, y donde las denuncias son permanentes por esas pésimas obras, no se hizo con el presupuesto, con obras por impuestos netamente del banco de crédito. Si no, lo tenía que financiar Antamina. No, exactamente no fue así, sino es un convenio entre la municipalidad... ¿Para que se beneficie quién? ¿Al final quién se benefició? Bueno, tengo entendido que el beneficio va directamente a la población, ¿no? No, 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 pero o sea, me refiero empresarialmente. Claro que las obras por impuestos tienen que... Porque si tiene entendido, recordamos, ingeniero, de que el banco de crédito, aparentemente, no tenía ni siquiera una sola empresa. Contrató a terceros, a cuartos, a quintos, creo, para que formen maquinarias. Era un caos eso. Y nosotros teníamos conocido que eso se había paralizado. Pero tenemos que evitar... Esa es la modalidad de trabajo de esas empresas, ¿no? Que hacen convenio con entidades, ellos pagan todo el monto de la ejecución, pero hacen un convenio con la modalidad para que esto sea pagado a un corto o a un mediano plazo. Lo mismo también ha ocurrido con el barrio de Takián, el barrio de Chaurana, que también lo ha ejecutado el BCP. Pero en este caso sí ya tenemos conocimiento que se ha pagado el CIPREL y solamente está en trámite el pago de los reajustes. Acá no ha habido problema. Es decir, en otras palabras, ingeniero, el BCP de banco en ese momento actuó como qué? Como empresa, como estructura. Efectivamente, ellos fueron los nexos, ¿no? Es decir, se hizo el convenio entre la municipalidad y esta empresa que es BCP, que por intermedio de terceros... ¿A pedido de quién? ¿A pedido de la municipalidad? Obviamente es la municipalidad quien solicita. ¿Cómo califica usted eso? No beneficia en realidad. No beneficia... Bueno, en su momento creo que no ha beneficiado por esos problemas porque se debería haber cerrado en ese momento. Pero yo, ingeniero, habiendo tantas empresas constructoras, más garantizantes, ¿no cree usted que en su momento la municipalidad debería haber puesto los ojos en ese tipo de empresas y no en el banco de crédito? Es que hay que entender que esta es otra modalidad, obras por impuesto. Pero por encima de cualquier tipo de... Hay una serie de tipos de modalidad, pero el alcalde como autoridad debería pensar mucho mejor en el pueblo, ¿no le parece? Porque al final, ¿quién se atreve de beneficiar ese banco de crédito? Porque cuando se hizo ese convenio, ingeniero, se recuerda, ¿no? Y no había ningún tipo, no tenía ninguna empresa el BSP acá en Guaraj. Posiblemente en otros lugares. Y se alquilaba empresas, camiones. Era terrible esa situación. Desde luego. Estaba resultado solamente, ¿no? Eso fue, este... Claro, eso fue una decisión de ese momento que tomaron. ¿El alcalde del turno? Desde luego, él tomó la batuta, el alcalde de ese momento. No solamente han sido unos, han sido dos obras por impuesto que se ha hecho... En ese sentido, el señor Vladimir Mesa tendría que hablar mucho sobre este tema, ¿no? Desde luego, él dio la iniciativa. ¿Le voy a explicar por qué lo hizo? Hizo el convenio y acabó su gestión y la obra todavía ha continuado. Y por eso se han visto estas irregularidades, por sobre todo técnicas. Y el perjudicado es la entidad, ¿no? Porque hasta ahorita la entidad no hace... ¿Cuánto tiene que pagar la municipalidad? ¿Cuánto le deuda al Banco Crédito? Son más de 10 millones. 10 millones, 100 mil aproximadamente. ¿Y en algún momento va a tener que pagar eso la municipalidad? Sí, tiene que pagar. Eso es dejado por la gestión de Vladimir Mesa y de Serrón. Efectivamente, ha pasado por estas dos gestiones. No la gestión de Rony Gautino. No, definitivamente que no. Al contrario, nosotros hemos dado apertura al BCP para tener conversaciones. No solamente con BCP, hay un intermediario que es una entidad del Estado que está velando por los intereses de ambos. Entonces, nosotros hemos tenido reunión, por ejemplo, la semana pasada y le hemos dado a conocer todo el avance que hemos hecho porque GEDUR, particularmente en mi oficina, ha hecho todo un informe técnico desde que se inicie el convenio hasta la fecha. Y hemos visto muchas irregularidades. Aparte de esas 23 observaciones, ¿qué más encontró en GEDUR? Bueno, ahí también hemos encontrado contradicciones en la parte administrativa. Es decir, por ejemplo, después de culminar la obra, en pocos días se emite el acta de recepción. Y como arte de magia, en una semana, me parece, se saca la resolución de liquidación de oro. Pues todo eso se ha informado, ¿no? Todo eso se ha informado. ¿Quién nos firmó eso? ¿La gestión de Cerrón? Efectivamente, en esa gestión es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué de la firma actuó lealmente la gestión de Vladimir Besa o también se pasaron una serie de normas y, no sé, ¿no? Por sobre todo nosotros, en los documentos que obran aquí en la municipalidad, hemos encontrado que, por sobre todo, en el gobierno anterior del señor Espinoza Cerrón, es lo que se ha encontrado a todas estas series. Informes a OCE que no han sido respondidas, también administrativos que no concuerdan, etc. Todo eso ya ha remitido. Se ha hecho también un informe legal, se ha hecho un informe financiero y se ha transmitido, o se ha remitido al BCP para que también tome el cáncer de su voto. Y como le manifiesto, nosotros estamos en reuniones para poder ver esas deficiencias, subsanarlas, y así de la forma más correcta y legal, para darle desprejo.